¿Ok? Desde la ingravidez de un cielo anestesiado Desde la ingravidez de un mundo que ha claudicado Desde la ingravidez de un último adiós Desde la insensatez de no querer olvidarte otra vez Parece innecesario lo que ahora necesito Como los mares que persiguen la ingravidez Del infinito Te quiero como un gato ama la infidelidad Te quiero como un peso pluma sin posibilidad La ingravidez de nuestro amor a veces pesa La pequeñez del corazón de las promesas Este desesperar Saber que no hay remedio este deambular por la vida Este interrume Este interrume Un atisbo de vejez Un atisbo de vejez Del presente al sonreír Desnuda ingravidez Que a mí me trae tu nombre otra vez Te quiero de esta forma tan rara de querer Te quiero por tus ojos que siempre obligan a volver No pediré ya nada que pueda conseguir Tan solo el asombro distraído De vivir la ingravidez De nuestro amor a veces pesa La embriaguez La embriaguez De eternidad Sobre la mesa Sobre la mesa Tenemos una Tenemos una